De todo tiene ya la albanja, si está rica va Que rico está esto, después la naranja Si, el siguiente puede ser naranja va Obvio, sin cortar el árbol Es que la naranja estaba rica por eso Ahí está en la silla blanca, el que no tenga donde sentarse, agarre una silla Vaya a sentarse ahí al lado del frente de las mesas Ahí para que se sienten con su papá, con su mamá, con su hijo, con su hija Con su familia, con sus amigos Pues la de primero nadie le hacía caso al fresco de mango Y hoy ya casi que Ajá, es que está rico Sí, está rico El de, el de, el de, sí, está rico Es que todo está rico La verdad que sí Y esto que falta de arroz de leche todavía Pongo los ventiladores Los nuevos que trajo hiera ya la me aquí no Donde están, no vuelto a montar Pero para que para que tienes que armarlos todavía Ah, sí, para mí o no Pues sí De él, de él, de él, don Pein, no tenga miedo Sí, prueba el chino Para que está rico el sabor, bien rico Chilito la falta nomás Me van a sentar allá Ah Ay Dios Vaya despañar Porque todo lo que hay dentro de mí La naranja está rica La naranja está bien rica También la salsita de esta Si alguien quiere salsita de Ey, el tico vendió todo el pinto También la pasta fue toda sana Ya estuvo toda El problema es que el bichito que des Le va a mover la parranda Así que va a ser culpa A la vez Ay, ya me enfermé ¿Quién hizo la pasta? A la vez La Nayeli Niña Aparece que andas perdida Agarra una silla Y se va a entrar ya con su abuela Ve Ya con su familia, mamá Con su abuela No todo el tiempo come con ella Por eso no a su abuela Mira la chicle Aquí está Mira la estela Aquí está Con la mañana Sí, pero ahora también ¿Por qué usted le va a dar parmichos? Pero ahora ¿Qué tal le parece la comida? Sí, está buena Más la pechuga que yo hice, obviamente Está rico, todo está rico ¿Qué le parece la comida que preparó la plaga? Los pinchos, como 30 dólares Todo está rico, viejo Los pinchos, la carne Los camarones, todo No, porque el diablo tiene a su mamá Así que él tiene que estar aquí Igual Julio Pei De ahí que queden ahí los huérfanos No sé si la perdí No sé si la perdí Ah, no, aquí yo tengo Son malos no van a ser ¿Qué le parece la cena así limitada? Esto está como de un restaurante ¿Faica? No Más rico de Faica ¿Cómo? ¿Dónde? Como el restaurante de Chalba No Esta riquísimo Está rico ¿Cuál restaurante hay ahí donde has comido riquísimo? Faica No ¿Otro, otro? ¿El chino? Oye Nada, ¿qué ves? Oye, porque yo le sentí un sabor bien rico ¿El qué? ¿A dónde me iba a comer a un restaurante rico? Es que ya no me cabía en el carro ¿Y ya está? No sé ¿Nada llega otro? No, es que así rico, rico como esto, ¿no? Pues por esa cuenta es ninguno, ay Se ha costado El arroz Y es el niño que te quedó rico ¿El chino te gustó, papá? Ah, que estaba rico Y lo bueno es que hoy nada lleva chile Mira, se nos olvidó ponerle chile La regamos Porque hoy no le pusimos chile a nada Porque está rico en todo ¿Y usted, Diana, qué le parece la comida? Sí, está rico Ahí matan los postres para usted Es cierto, matan los postres Ok, madres Guarden para el postre Que todavía hay postres ¿Qué le pareció la comida? Está bueno Toda está buena Un poquito muy dulce el pollo, pero No, pero estaba bueno No, pero estaba bueno Le echaron miel porque lo querían dulcito Pero sí estaba rico ¿Y a usted qué le ha parecido? Oh, Víctor Bauduglas Víctor Víctor ¿Qué le parece la comida, Víctor? Está bien Está bueno ¿Y a usted qué le parece la comida? Bien rica Se lo hicieron Está riquísimo todo Y esto que no somos cocineros Pero pueden bastante Les hago dar un toquecito por ahí ¿Y a usted, ni a mexicanas ¿Qué le parece la comida? Mira, don Johnny Yo le voy a decir Estos muchachos Ya los que están casados Se pueden volver a casar Y los que no están casados Que se casen Bájala cabales Podemos cocinar más Que ustedes, las cocineras Mira, déjame decirle Que la cocina no me gustó Porque ese es Sí, ajá Sí, que era un beso Ajá Ajá Entonces, yo ni a ustedes Déjame decirle que ya está casado Y ya no se puede volver a casar Vale Así es que Pero sí le gustó la comida Sí, está rica Los pinchos También buenos Los pinchos Nomás que pedí más hijos No me dieron El arroz con 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 Lo único que no me Para mí Ajá Como le dije a esa persona Y le vuelvo a decir Que para mí Lo que no me gustó fue el El pollo Que hizo que No Muy dulce No Ajá Ajá Para mí Porque no me gusta Ajá Entonces, ¿no te gusta la comida china? Ah, ¿no te gusta la comida china? Sí No, mucho Pero depende de la comida china Y como le pusieron Le pusieron miel Quizás por eso Le cruzaron mucho Ajá Y para mí Para mí Para mí Estaba muy dulce Para mí Eso me dijo el pollo Ahorita también Que estaba muy dulce Un poquito dulce Me dijo Que estaba bueno Ajá Y usted Ni el tonila Ay, yo quedé encantada Mire, todo lo que vi ahí Yo quería comer de todo Pero no No, no deja El tecelo Yo solo lo vi Dije yo Sí, no cabe Un poquito ahí Pero sí cabe Que chiva tu camisa Mami Bien Harmony Michelle Harmony Exchange Milano New York Y lo que más me gustó Los pinchos Ah, los pinchos Estaba bien bueno Y lo que hizo mi hijo Ah, el pollo de naranja Ajá Eso sí Sí, estaba bueno también Sí Como que nunca has visto a tu mamá La estás reviéndole Reviéndole esto Te aseguro que no se lo había visto bien El tatuaje No, no te he contado ¿Viste? No, mami Yo no te había visto el tatuaje ¿Viste? No, molesté Ya ves que es normal Sí, así es No, mami No puedo estar chocando Y no me ves Es porque te lo hiciste ¿Cuánto te lo hiciste? Ya, viste Antes 1, 2 Mira, no me pidió permiso Para hacerse los demás Mire, venían Que sea mi nombre Y ese de Carlos Miguel ¿Quién es? Mío ¿Cómo te llamas? Carlos Miguel Del 05 Del 05 Del 098 ¿Cuándo es la fecha? ¿Cómo es? La fecha de nacimiento Él me llama Él me llama Es que mi mamá No sé por qué Él ha agarrado ya El 84 Ah, 04 Ah, ok Ya vieja la agarró No, ya Más jovencita pues Ah, ok No, no sé Porque la agarró así Ni yo Ni vos te ha tatuado De una vez que llegaste Todo el tatuado Ah, de serio Mami Es que era de verdad Yo también Dio Antes de entrar aquí Era loco Porque era loco Pero ya un poquito No, no No se tatuó Pero te aseguro Que si hubiera tatuado Ya no estuviera aquí Si hubiera cometido ese error Ya no estuviera Y cualquier tatuaje Que te hubiera puesto No estuviera aquí Te lo puedo asegurar Pero mi mamá Este tía Fíjense que Quizás No sos fan No, yo digo Que el de mexicana Tiene razón No, no Pero hija Es porque Porque el momento Que sabe Que son temporales Pues No, porque son temporales Pero sabe Que se lo borra Ya estuvo Se lo quita con agua Es que ese Tengo mi miedo Dios fíjense Yo me puedo hacer Un tatuaje Pero yo Después digo Yo Este me voy a sentir Incómodo Y se lo veo Feo Y como lo veas Pero una cuenta No muera ¿Ah? Ya cuando te morí Para los ojos Y me parecía ¿Dónde? ¿Cuál es un recuerdo Que yo no iba? ¿Cuál es? No No No, eso no va a mí Si es la piel rápido Lo comen los gusanos Pero igual ¿Dónde se lo lleva? Me lo llevo yo Pues sí Pero se lleva Todo Lo recuerdo La vida Le voy a meter El oro Que llevaba No No, es que ya Cuando uno muere Muere Y ya nada Nada Es que uno no se lleva nada Como dice Si uno llega desnudo Al mundo Prácticamente va desnudo Porque la ropa Se desintegra Y todo Se desintegra Los huesos Se pudren La carne Se lo comen Los gusanos Sin duda Porque yo sé Que este video Lo va a ver mi abuela ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Pues ¿Cuántos años Tiene de no verla ahorita? Tengo Prácticamente Cuatro años Tiene de no ver A mi mamá Ella vive en Virginia Ah, hasta allá Ah, la abuela Que decía Para mí Estos cuatro años Ha sido duro Porque no la veo No la puedo abrazar No la puedo apapachar Y para mí Una madre excelente Que yo Quizá diera Cualquier cosa Por que siempre Viviera conmigo Tuviera vida Pues Quizá Que me fuera eterna Para mí Porque Mamá como ella Es única Y entonces Ahorita Que estoy aquí Le deseo Muchas bendiciones Que Diosito Me la bendiga siempre Me la cuide Y que La amo A pesar de La distancia Siento que la tengo Siempre Siempre En mi corazón Quizá Me hayas contado Yo Pero Pero Vos me has contado De lo De lo Como sucedió Cuando ella se fue ¿Te acuerdas? ¿Sufrió usted? Sí O sea Yo tenía nueve años Cuando ella se fue Y ella siempre Ha trabajado Para nosotros Para toda la familia Entonces Ella No me quería dejarlo O sea Allí en la casa Y Fuimos a dejarla ¿Huérfanos puede empezar A recoger la mesa? Fuimos a dejarla ¿Sabe con qué Me dio mentira a mí? Con un Me dijo ella Hija Me dijo Anda a comprar Una caja de cereal Y yo le dije ¿Y para qué? Le dije Anda a comprarla Y me hizo Que fuera a comprar La caja de cereal Y cuando yo Revención de ella Ya no estaba Ay Qué bien Sentimentada Abuela Así se la hizo Con una caja de cereal Me Me La compró Me compró Y dice que ella Ya iba en el bus Y desde lejos Veía que yo Vaya a buscarla Y buscarla Y no la llevo Y hasta la fecha Tengan cuidado Que llegan los tenedores Los tenedores No van a votar Julio No van a ir a tirar Para eso Vaya Los que limpian la mesa Y los tenedores De metal No van a ir a votar Por otro lado Y la comidita Echa en la parte Para que lo comen Los perritos La pueden usar Una bolquita Para que lo comen Los perritos Nada comió Mire Entonces